día 6 en el mundial femenino soy maría montero y acá te cuento todo lo que pasó y es que se jugó el partido número 300 en la historia de la copa mundial femenina colombia ante corea del sur un 2 a 0 a favor de las colombianas una selección de colombia que está llamada a ser protagonista en esta edición del mundial que consiguió apenas su segunda victoria en mundiales pero que ha sorprendido mucho a nivel internacional últimamente con la joven promesa linda caiseo 18 años jugadora del real madrid femenino y yo no la llamaría promesa para mí ella ya es una realidad porque es una jugadora muy muy desequilibrante nelson abadía el director técnico de colombia tuvo que ver el partido desde el palco no pudo estar en el banquillo debido a una sanción que acarrea desde la final de la copa américa 2022 en donde colombia cayó ante brasil dos partidos de sanción para el director técnico de colombia una colombia que viene en alza sin lugar a dudas los goles del partido catalina usme desde el punto penal se ha convertido ya con este gol en la máxima goleadora de la selección de colombia en copas mundiales apenas lleva dos goles pero catalina usme lo ha logrado gracias a este penal y linda caiseo que arrancó jugando por derecha pero después se fue a desequilibrar por izquierda y fue una sorpresa para las coreanas y así pudo marcar entonces el segundo gol de este compromiso y como les decía una jugadora súper desequilibrante y que además también ha hecho historia porque marcó en copa mundial sub 17 marcó gol también en copa mundial sub 20 y ahora lo hizo en la categoría mayor así que préstenle mucha atención a esta jugadora a esta joven promesa de colombia porque puede ser un factor decisivo para las cafetaleras corea nunca ha logrado ganar en ninguno de sus partidos de debut y tampoco ha logrado marcar goles pero en este partido también forma parte de la historia de las estadísticas porque con su jugadora que hice fire de 16 años y 26 días se convierte en la futbolista más joven en participar en una copa mundial femenina así que de esta manera corea del sur también entra dentro de los números y las estadísticas se jugó también la segunda jornada en el grupo a la anfitriona nueva zelanda cayó ante filipinas filipinas que con el gol de sarina bolden este significa el primer gol en mundiales para la selección de filipinas una de las debutantes hasta ahora hay que recordar que ninguna de las debutantes ni siquiera había podido marcar gol y por supuesto que tampoco había podido ganar así que filipinas entra dentro de esa lista es la primera selección debutante en este mundial que logra marcar gol y este significa el gol del gol de sarina bolden el primer gol para filipinas en la historia en su historia en copas de mundiales femeninas el grupo a se empieza a apretar porque ahora nueva zelanda y filipinas comparten la misma cantidad de puntos ubicadas en el segundo y en el tercer lugar y qué pasa con las otras dos selecciones bueno suiza y noruega empataron sin goles en esta jornada en este sexto día de mundial femenino y en esta segunda jornada para para el grupo a un grupo que como les decía va tomando forma suiza lidera pero noruega está última en la tabla de posiciones y ahora ya no depende de sí misma para poder clasificarse a la siguiente ronda en su próximo partido que será ante filipinas si quieren clasificar tendrán que ganar sí o sí y esperar que nueva zelanda no gane su partido entonces muchas cosas tienen que pasar para que la selección de noruega pueda clasificarse ya no dependen de sí mismo y básicamente lo que tienen que esperar es un milagro hoy en la noche qué es lo que va a suceder bueno el partido más importante para mí es costa rica enfrentándose a la selección de japón las ticas que arrancaron con el pie izquierdo perdiendo ante españa se tendrá se tendrán que enfrentar ante japón que es líder que venía de golear a zambia que comparte puntos con españa pero que gracias a esa goleadas a esa goleada y a esa diferencia de goles terminó siendo líder de su grupo así que hasta acá lo que ha sucedido hoy en la copa mundial femenina nos volvemos a encontrar próximamente soy maría montero nos vemos